Se debe cerrar un campo rectangular. Costos de cercado 4 dólares por pie para dos lados opuestos, y 5 dólares por pie para los otros dos lados. Queremos encontrar las dimensiones del campo con un área de 800 pies cuadrados que minimizará el costo. Dibujemos un modelo para esta situación. Primero, sabemos que tenemos un rectángulo y por lo tanto los lados opuestos son de la misma longitud. Dejemos estos dos lados iguales x pies, deje estos dos lados iguales y pies. Sabemos que el área de este campo debe ser de 800 pies cuadrados. El área de este rectángulo sería xxy. Que de nuevo deben igualar 800 pies cuadrados. Así que nuestra restricción para este problema es xx, y o si debe igualar a 800 pies cuadrados. Otra vez, esto a menudo se llama la restricción. Ahora permite hablar sobre el costo. Ahora consideremos el costo de la cerca. Dice que cuesta 4 dólares por pie para dos lados opuestos, y 5 dólares por pie para los otros dos lados. Esto ocurre a menudo si factoran en los costos de las puertas por dos lados de la cubierta. Entonces no importa cómo etiquetamos esto, vamos adelante y asuma que el lado más corto aquí costará 5 dólares por pie, y los lados más largos costarán 4 dólares por pie. Ahora escriba una ecuación de costos. Ahora escriba una ecuación de costos. El costo total de la cubierta será igual al costo por pie x el número de pies. Entonces, si consideramos por primera vez el costo de estos dos lados, el costo de esta cerca aquí va a ser x pies x 5 dólares por pie que debería ser x x 5 o 5 x. El lado opuesto va a costar lo mismo. Entonces los dos lados restantes o estos dos lados aquí costarán 4 dólares por pie. Así que el costo de una longitud aquí va a ser pies x 4 dólares por pie que solo será 4 años para esta longitud y luego también 4 años por esta longitud aquí. Tenemos más 4 y más 4 y. Así que nuestra función de costos será igual a 10x más 8y. Ahora esta es la ecuación que queremos minimizar, pero ahora tenemos la función de costos en términos de ambos x e, y queremos poder reescribir esto en términos de una variable usando una sustitución de la restricción. De nuevo, queremos minimizar esto. A menudo esto se llama la ecuación primaria. Así que tenemos que volver ahora a la restricción, y resolverlo por x o y vamos adelante y resuelve esto por y. Dividiendo ambos lados por x así tenemos y igual a 800 divididos por x, lo que significa ahora, podemos reemplazar esto aquí. Con 800 divididos por x y luego tenemos la función de costos en términos de una variable. Y ahora para minimizar esto queremos encontrar primero los números críticos al encontrar el derivado de esta función, y luego determinar donde es igual a cero donde está sin definir. Pero antes de hacer eso vamos adelante y escriba esto como c igual 10x. Esto es como 8-1, así que sería 6.400x o más 6.400x al poder de menos 1. Si debemos mover esta x al numerador, recuerde que va a cambiar el signo del exponente. Ahora vamos adelante y encuentre el derivado de esto. Así que c' va a ser igual al derivado de 10x es 10. Aquí aplicaremos la regla de energía para multiplicar por menos 1. Tenemos, 6.400 y luego x al poder de menos 1, un que sería x al poder de menos 2. Lo que si queremos podríamos escribir esto como c' igual 10, 6400x cuadrado. Así que esto no se definirá cuando x sea igual a cero. Pero si x es igual a cero el área de este rectángulo sería cero, y por lo tanto no vamos a considerarlo como un número crítico. Así que ahora vamos a establecer esto igual a cero, y resolver para x vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Así que si establecemos esto igual a cero vamos adelante, y agrejemos esta fracción al otro lado de la ecuación y escribiremos 10 como 10 1. Tenemos 10 1 igual a 6.400 divididos por x cuadrados. Y ahora que tenemos dos fracciones iguales a cualquiera, esta es una proporción para que podemos cruzar multiplicar, y luego resolver por x así que 10 x cuadrados deben igualar 6.400. Y dividir ambos lados por 10, así que tenemos por cuadrados es igual a 640. Y ahora varnos a raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Recuerde solo tenemos que considerar la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada más desde recuerda x representa una longitud y queremos redondearla al 10 más cercano, So x es aproximadamente 25.3 pies. Ahora necesitamos tener en cuenta que estamos tratando de minimizar el costo, y solo tenemos un número crítico para considerar y a menudo asumimos que esto va a minimizar la función de costo. Pero recuerda que hay una pareja de manera de asegurarse de que a este valor x el costo se reducirá más que máximo. Una manera es verificar el signo del segundo derivado a este x valor. Así que avancemos y tomemos un momento y hagámoslo. Así que aquí está nuestro primer derivado que vamos a seguir adelante y reescribir como 10, 6400x para el menos 2, y encontraremos el segundo derivado. De nuevo, solo para asegurarse de que con este valor x tenemos un costo mínimo. Bien el derivado de 10 sería 0. Aplicando la regla de poder aquí, multiplicaremos por menos 2. Va a ser más 12800x al menos 3 que ahora podemos escribir como 12800 dividido por x al 3 grados. Así en C' doble de aproximadamente 25.3 aviso como abrimos dividido 12.800 por 25.3 cubierto. Y solo cuidamos del signo aquí. Así que esto será positivo o mayor que 0. Recuerde que nos dice la concavidad de la función de costos. Si el segundo derivado es positivo, significa que la función sería cóncavo. Y por tanto al número crítico 25.3 aquí teníamos un valor mínimo de función. Esto solo nos asegura que en x igual 25.3 hemos minimizado el costo. Pero recuerda volver a nuestro dibujo original. Todavía tenemos que determinar el valor de, y podemos hacerlo aquí desde que sabemos que, y es igual a 800 divididos por x. Entonces, si reemplazamos 25.3 por x, tendríamos 800 divididos por 25.3. Tenemos y es aproximadamente igual a este cotiente, que sale a aproximadamente 31.6 pies. Así que de nuevo sabemos que x es aproximadamente 25.3 pies. Y aproximadamente 31.6 pies. Si hacernos un vistazo a nuestro aviso de boceto, como tenemos menos pies al costo de 5 dólares por pie. Y tenemos más pies al costo de 4 dólares por pie. Así que avancemos y resumamos todo esto. La primera pregunta fue encontrar las dimensiones del campo con un área de 800 que minimizará el costo. Bien, las dimensiones del campo son x pies por, y pies o 25.3 pies por 31.6 pies. Ahora no pregunta pero vamos adelante y encuentre cuál sería el costo total. Recuerda nuestra función de costos fue igual a 10x más 8y. Así teníamos más. Que sale 505 dólares australianos con 80 centavos. Bueno. Eso lo hará por este problema. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.